La Villa de San Antonino Castillo Velasco en su Carnaval 2019 En honor al Señor de la Sacristía Presenta sus grandiosos jaripeos de alto impacto ¡Chácale lo más! Para cerrar como el pueblo se lo merece Lunes 11 de marzo se junta Guerrero y Morelos Por enfrentar al Estado de Oaxaca Llegan con sus mejores cinco toros Rancho la bendición de Taxco Y Rancho los incomparables de Joaquín Flan Morelos Por enfrentar al Batallón Invencible A los internacionales Guerreros de Oaxaca de Jaret Juárez En la música llega la banda Estrellas del Pacífico Estrellas del Pacífico Y el grupazo blindaje cierreño La pobreza la viví Aunque ahorita tal vez muchos no me crean Entrada solo 50 pesitos Mesas 200 ¡Ojo! ¡Todos los jaripeos comienzan a las 6 de la tarde! ¡Niños menores de 1 a 20 ¡Entran gratis! ¡20 de boletos en taquilla a partir de las 5 de la tarde! ¡Invita el H Ayuntamiento de la Villa de San Antonino, Castillo Velasco! ¡No se pierdan estos grandiosos jaripeos de alto impacto! ¡Por allá nos vemos mi gente! ¡Por allá nos vemos mi gente! ¡Invita el H Ayuntamiento de la Villa de San Antonio, Castillo Velasco! ¡Invita el H Ayuntamiento de la Villa de San Antonio, Castillo Velasco! ¡Invita el H Ayuntamiento de la Villa de San Antonio, Castillo Velasco! ¡Invita el H Ayuntamiento de la Villa de San Antonio, Castillo Velasco! ¡Invita el H Ayuntamiento de la Villa de San Antonio, Castillo Velasco! Gracias.